está mejorando con los años como nosotras hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro maravilloso debate bueno nuestra compañera alice nos encuentra por motivos personales que le deseamos que pase todo muy pronto y que todo salga bien pero no podíamos dejarles a ustedes sin el debate final porque creo que es incluso el último de esta temporada ya que los reencuentros tanto medianoche como yo lo vamos a comentar en nuestros canales porque además es una semana de mucho trabajo porque de lunes a jueves vamos a tener isla de las tentaciones apunten lunes martes y miércoles en los encuentros del tiempo después y luego el jueves el debate final vale apúntenlo porque la semana que viene si los que se quejan de que monotema lo de la isla de las tentaciones va a tener isla de las tentaciones para bajar pares porque va a venir la de las tentaciones en el canal de lunes a domingo vaya hombre interesante que va a estar interesante que va a estar en madre mía yo estoy deseando ya que llegue la semana que viene primeras impresiones de ese avance y hay mucho sal yo me quedo con una palabra javi sí sí javi javi a ver te lo crees te lo crees lo que dice claudia haber ha dicho claudia lo podemos decir no porque es un avance lo que salió en el avance se puede hablar pues y claudia dice que javi le ha sido infiel en este en esta última oportunidad que se han dado en estos tres meses que se supone que tal dice ella que le ha sido infiel te lo crees es que yo no había visto a javi nunca contestarle así a claudia entonces quizás sí ojo que le ha dicho ella le dice eres un sinvergüenza y él le dice sinvergüenza tú y yo ahí he dicho eh aquí se ha roto algo algo dentro de mí quien era la dueña de esta frase tania tania pero la del año pasado tania y las historias que sube el chaval las historias las los tiktoks que sube en la discoteca en plan pues mira ahora que bien me lo pasó claudia sabes que sé que se hace se graba stories en la en la discoteca y todo pero tú no has visto cuando empiezas a hacer las canciones de shakira empiezan no fue culpa tuya ni tampoco mía claro no de quien fue mía ni tampoco porque no parpadea fue culpa de la gente si sabe ayer incluso la hoguera que él estaba porque yo sé lo que tengo que cambiar para y digo pero para que parpadee por favor que parpadee pero hoy calla ahora que has dicho lo del parpadeo que decimos aquel que echaron que no parpa man manuel era que no parpadeaba tampoco entendí bien que está con carmen es que yo fue fue un poco rápido no me quedé con el nombre yo sólo me quedé con el gritito de sarah de super ahogado pero como para adentro pero super ahogado para afuera no sé que fue una cosa rara Sara hija que pulmones joder madre del amor hermoso tú sabes estos niños me pone muy nervioso por eso yo no soy padre porque una vez mis sobrinos cuando eran pequeños empezaron a llorar y hay un momento como que se quedan con pulmidos y no hacen ningún ruido para el rato hacer y pero hay veces que tardan como un montón de rato y yo estaba Sara te lo juro sí 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 pero que hubo un momento en que se levantó se levantó se levantó se levantó a ana a vale tú dices sara pero que yo temí por ana porque hubo un momento en el que se levantó y digo le mete una hostia a cristian o sea a ti no te juro que lo pensé o digo que le pega él estaba sentado como el hachelón o algo así y le dije yo abrió es que parece que van a llegar a las manos pensé yo mira que el otro día lo estábamos comentando no sé si fue en un debate o lo hablamos públicamente que estos algún día van a llegar a las manos en este programa pues con tanta provocación y tanto rollo van a llegar a las manos aquí todo el mundo censurándolo en redes violencia en la televisión pública no se puede coger pero el avance ha sido ha habido de todo menos paola y andreo que se ve ya que va a aburrir un poquito este encuentro verdad verdad porque le pide el matrimonio o algo algo le pide ahí hincando rodilla con un anillo chico de verdad es que son muy cansinos son los josé y adelina de esta temporada y no quiero recordarles cómo acabó porque por cierto el chico este el josé se ha hecho un podcast hablando de cositas de la isla de las tentaciones muy interesantes entre otras cosas lo que lo que le pagaban que le pagaron mil euros mil euros de la primera por semana no yo no sé si es por semana o es lo o es el contrato de mil euros que en algunos sitios yo he leído mil euros por semana y en otros mil euros en general y si son mil euros por semana cuatro mil euros hombre mira yo para mí que no gano eso normalmente al mes ganarlo en un mes pues no vendría nada más normalmente no lo ganado nunca yo aquí no lo gano normalmente pero yo creo que hubiese dicho el total no porque al final por semana pues al final tú cuentas por lo que ganas en total no es un mes no es que la tele en la tele lo cuentan por semana fíjate en supervivientes el caché no sé cuánto a la semana no te dicen va a cobrar tanto cuando ha terminado así luego tú sacas tus cuentas pero ellos te dicen el caché por semana porque es que a ti te impacta no mil euros a la semana a ti te impacta a lo mejor eso es una mierda para alguien que se dedica al mundo de la tele que está acostumbrado a ganar 15 mil euros por un deluxe puede ser que paguen por caché igual que en pesadilla en el paraíso que dana ponce dijo a mí dice me pagaron un truño dice pero había gente ahí cobrando muy 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 bien puede ser que a lo mejor una a ver no creo estefanía y esta gente porque eran anónimos pero a lo mejor una susana bicho y un gonzalo cobrar un poco más si yo creo que a lo mejor va por caché y que ellos al ser anónimos porque el josé este explica que se puso en contacto con ellos como una señora que del programa sabes una redactora o algo y se puso en contacto con ellos ellos no se presentaron a ningún casting ni eran ellos conocidos ni nada ni nada de eso es a lo mejor un una persona que salga de mujeres y hombres y viceversa no cobra lo que me lo estoy inventando pero no sé es un suponer no sería tan descabellado porque en otros programas pues mira ha pasado y pasa pesadilla en el paraíso gloria camila creo que era uno de los de los cachés más altos sin embargo israel que era anónimo o daniela eran anónimos y eran de los que menos cobraban que creo que eran y el que los que menos cobran son mil euros a la semana que igualmente por tres cuatro meses que ha estado ahí qué pasa 16 mil euros de supervivientes es no yo en supervivientes y que mil euros yo no te aceptaría a la semana yo tendría que ser mínimo tres mil cuatro mil cinco mil euros para yo que vale que no eres nadie va a pedir eso pero tiene que ser que tengamos muchas ganas de televisión para aceptar un supervivientes lo siento porque no sé no es como gran hermano que la gente lo asocia a juguetes rotos que son mentiras por entrar a gran hermano mira como en eeuu entra laura gozo la de se siente la hora está presente el programa donde que pasa el desgraciado es antro a gran hermano vi gabi espanic la actriz de telenovela y aquí en españa es como si entras a gran hermano vi va madre mía están horas bajas la fama o la popularidad no a lo mejor simplemente la pts está en un concurso está muy mal visto verdad que la gente famosa que han sido por ejemplo yo que sé gente muy famosa muy reconocida aquí en españa pues yo que sé participen en en esto de programas de estos de la voz o cosas así yo va con una vez como se llamaba esta actriz que estuvo durante mucho tiempo haciendo cabaret natalia algo es una chica muy guapa que hacía el internado de profesora de mala ella con el pelo por aquí negro hay millán natalia millán la de up a dance sí sí es natalia millán sí vale pues esta mujer me acuerdo una vez que le bueno ella le propusieron ir a un programa que éste que era de hacer no sé qué cosas en la piscina yo no me acuerdo el famoso que salta o algo así y ahora quien falta ahora famosos al agua cosas y claro ella decía bueno claro es que como diciendo yo tengo un caché no lo dijo así pero sí lo dijo sea como diciendo y bueno pero hay que hacer de todo claro hay que hacer de todo porque claro tenemos que comer no está está como mal visto cuando en realidad es trabajo y al final tú te dedicas al espectáculo sea lo que sea claro que igual claro que preferirías un pues un papel en una obra pero si el yo que sé el mundo del espectáculo también se está transformando no pues bueno pues son oportunidades eso es mira como en gran hermano entró en maosores bueno quién iba a pensar una osores en ghb pues sí porque no ir más oriano es que eso es que son cosas que la gente tiene 100 si no estuviera este estigma que hay en españa de tú eres la de por ejemplo melodí tú eres la del baile del gorila no melodía hecho una trayectoria más si la puedes recordar por eso y tal pero no sabes que al final encasillas a carmen machi en a ida y no sale de ahí y todo lo que haga carmen machi que no sea comedia no lo consumes pues yo creo que eso es un estigma que hay que combatir para que la gente siga evolucionando sus carreras puedes entrar por gran hermano y a lo mejor salir y de ahí salirte muchos contratos con películas por frente mirana de armas salió del internado que el internado es una serie como muy juvenil que nadie daba un duro por ella se fue a estados unidos y hizo un curso de inglés por el ccc y ha terminado haciendo de marilyn a lo mejor si voy yo hago de odry tal y como está hollywood yo te digo y sin afeitarme una reivindicación al bello facial medianoche cariño en reglas generales con una sola palabra mira te lo voy a poner difícil resúmeme en una palabra las hogueras de anoche uff a qué difícil es que diría alucinante pero también te diría desesperantes inesperadas algunas algunas sí verdad yo la verdad menos menos paola y andrew el resto fueron todas como si me quedé flipando pero sobre todo con con la respuesta de anna con la decisión de anna yo flipé mucho y vamos casi es que además nuestra reacción que estábamos hablando mientras lo veíamos fue toma toma me parecía que hay un partido de fútbol sólo nos faltó entrar y hacerla cristian en la cabeza toma bueno pues hasta aquí nuestro resumen gracias me dijo adiós siempre vamos a comenzar con con anna y cristian ya que estamos porque ha sido una hoguera calentita yo estaba yo estaba ya cabreado menos mal que sandra barnet yo no hago caso nunca sandra barnet porque dijo es una noche para pedirte una comida que te gustó yo me llegó a pedir un bismas y ese bismas huela para la tele te lo digo que el bismas huela para la cabeza de cristian yo tenía ya una hostilidad dentro porque yo estaba viendo ahí a un cara dura si demasiado menos mariana contuvo un poco la lengua y los micromachismos que suelta por esta boca se los tomó ya visto pero no le hizo falta porque es que se retrató tan solo y estaba las caras de sandra barnet a yo saqué de ahí seis memes medianoche seis memes y sacado te lo juro es que es demasiado morro el de este chico es que yo cuando mira cuando empezaba que no que te pongas como te pongas estamos los dos en la misma situación y ya está que te pongas como te pongas la única diferencia entre tú y yo así un beso y al final vas a tirar una relación muy bonita una relación de mucho tiempo a la basura por dos pesos de mierda que dices pero se puede ser más se puede tener más poca vergüenza unos cuantos pesos y unos cuantos dedicos es otro solo de guitarra que se marcó el amigo con la maría de los ángeles o sea pero como puede tener pero a ver es lo que decía el becario que fíjate que va mirando pero no sabes como que no lo ve pero como que va pasando por ahí se queda y me decía pero vamos a ver qué muchacho no sabe que luego cuando lleguen a casa ella se va a enterar o sea decir que tú esa mentira lo puedes mantener ahí en ese mismo momento pero es que luego no la vas a poder mantener más tiempo sabes porque luego se ve a maría de los ángeles diciendo una tocado toda entera es que tiene mucho morro tengo una teoría yo de esto y es que le está acostumbrado a que le vaya la gente con cuentos ana de tu novio me hizo esto yo hice esto con tu novio y él saber que ella la va a creer a él porque le ha hecho gaslighting es decir a mí me tienes que creer porque estoy súper enamorado de ti he cambiado por ti eres una mala agradecida se lo ha dicho así dice no valoras nada no valoras nada porque bastante que me frené porque hubiera sido engañar mami hubiera sido engañarte a ti si yo me quedo en una esquina puesto mientras esa chavala me gusta porque eso es mentir mami pero también es mentirte a ti y tendrías que dar gracias por el novio que tiene dios madre del amor hermoso manipulación tío que manipulación yo cuando encima coge la llama hipócrita ya al insulto sabes o sea no solo ya te defiendes mintiendo sino que ya vas al insulto yo pensé porque no estaba en una cama tirada llorando dice dice tampoco estabas en una cama de brazos cruzados era lo que y luego me tengo que creer yo que este señor que se está molestando porque ella haya bailado y haya jugado al juego este de las mordidas esas te acuerdas el de que le murieron cerca del pezón que se vio ella que lo echó para atrás porque es que además se ve como ella está apartando así con el hombro porque si en plan si estoy pero no me tocan los ovarios y él lo quería poner todo al nivel y dice yo perdonaría que tú te hubieras dado un beso perdona si no estás dice no me gusta ni cómo bailas no me gusta ni que esté bailando hola paola eres tú no la dejó ser gogo lo repetimos otra vez desde aquí para que se entere cristian no la dejó ser gogo ella quería bailar en dijo pero que estamos en los 40 lo prohibió sí pero escucha yo es que me ponía nerviosa porque yo yo pensaba vamos a ver ana vas a decirle ya de una puñetera vez que a ti no tan chupa o nada porque ya está bien con lo de chupar un pezón es que coño no es lo mismo que tener un bocado aquí y tú hagas así en una mentalidad conservadora de ana sí suena realista lo de este de verdad como como estela reynolds o sea es que de verdad y en vez de decir oye que te calla ya con chupar que a mí nadie me ha chupado nada no es como que encima de verdad y todo el rato poniéndose mira fue yo creo que fue la peor hoguera después de la de paola bueno no nos podemos ver pero fíjate que hasta sandra barneda estaba desconcertada y saber cristian mi rey yo hay algo que no entiendo y es a lo que tú te refieres con que te ha frenado y el sandra si tú eres testigo de todo lo que yo me frenado encima mete a sandra las mentiras están yo creo ya que esto ya pasa de ser un simple de ser un poquillo fresco de sinvergüenza pasa un poquito ya a unas líneas más peligrosas porque en plan ya meto gente de por medio en mi mentira a y que me ayuden a hacerle creer a ellos estoy intentando que la presentadora medie por mí que sólo medio por andrew porque ya era imposible no medía porque como el chaval no podía hablar fuerte hay más diálogos en una película muda que en el discurso de andrew yo estaba flipando medianoche sobre todo porque la propia sandra barneda también estaba flipando con nosotros es que normalmente ya está así como que con ella no va la cosa como me la suda completamente tu mierda a no ser que seas hombre pero es que en este caso era imposible no fijarse porque cristian estaba todo el rato tildando de hipócrita a anna sí y hasta la propia sandra dijo tú ves que ha sido lo mismo lo que ha pasado anna a lo que has pasado tú dices la de única diferencia con ellos un beso por favor la madre pero no puede ser así de la desfachatez llega ya hasta tal punto en que cuando sandra le dice cómo decides abandonar la isla y coger y es que prácticamente lo que dijo fue bueno pues a pesar de que ella haya hecho todo lo que ha hecho y yo lo haya tenido que ver y a pesar de que yo he tenido que sufrir lo que ella ha hecho con porque mira que la han chupado y ha hecho de todo es a pesar de que sea una hipócrita a pesar de todo eso le perdono la vida y decido yo volver a casa con ella sabes o sea es que me quedé digo no se puede tener más poca vergüenza tiene tener más poca vergüenza es que es un personaje no es por desgracia estas personas esas hombres mujeres da igual están por la calle sí sí es esta gente está por la calle y se puede tocar un cristian perfectamente y tanto y tanto te puede tocar y no como a maría ángeles o sea de la tela puede tocar como ana no que encima también salió lo del tema del bocadillo en plan yo te hago el bocadillo estás tú me confundido encantado porque mira que habían cosas para hablar y estaban hablando del tema y ella y él yo creo que el bocadillo un acto de amor una relación bonita que hemos tenido lo de la infidelidad que lo sigue negando y hasta la propia sandra barneda dando a entender como que hay imágenes de él confesando que le ha sido infiel sí y él que no y porque y estas personas mueren matando digo no iba a ser no y aparecerán tres personas cuatro vídeos un como le pasó a jorge pérez un sofá lleno de semen y dirá que no y dirá que una trampa que eso es una trampa que la entendió sí 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 bueno pues porque este tiene este modus operandi no es la primera vez que lo ha hecho no sólo a ella a su mujer también se lo hizo anteriormente y bueno pues pues es un manipulador de libro que también conoció así a ana claro claro por eso te digo que al final ana sabía con quién se iba no no justifico pero quiere decir que no ya 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 ella estuvo en ese lado sabes de de ser la ya fue la otra en algún momento fue la otra en algún momento entonces por eso desconfía tanto de él desde el principio yo ya lo que mal empieza vamos mal bueno pues como ya les contamos la decisión fue que él quería irse con ella ya nace en poder o de repente y dijo que lo mejor era irse sola y a mí me gustaría preguntarte si no tuviste vibras de alejandro y tania con esta pareja en concreto y con ellos de vale ha quedado muy bien ha quedado muy de reina pero me suena que él luego la coge por banda sola y ahora bueno me buscó sandra me buscó y yo no podía vivir sin hacerle un bocadillo a nadie y claro una cosa llevó a la otra le hice un bocadillo se lo comió mirándome con ojitos tiernos me dijo que eran dos años maravillosos me suena eso tía sí es que al final lo que lo que pasa es eso que al final como es que se empoderan en ese momento y yo creo que lo hacen un poco como para darle una lección a él en plan pues ahora te vas a joder y ahora por todo el daño que me has hecho ahora voy a coger yo y ahora voy a decir que me voy sola pero luego en realidad en realidad siguen locas por ellos pero lo quita y al final nunca lo entenderé lo siento pues mira y luego al revés y hay pareja que se van juntas y que se quieren mogollón y luego llevan dos días fuera y se ponen los cuernos claro porque allí no se atreven a hacerlo pero fuera lo hacen acuérdate que nunca entenderé ni la gente que romantiza la gente como cristian ni la gente que puede hacer un cubo de ruby con una sola mano hay cosas que no me caben en la cabeza sabes de que yo digo madre mía como lo harán pero es que es real es que es que son gente de a b y c además una vez los conoce ya les tienes el punto cogido sabes por dónde va a salir la mentira sabes cómo va a ser el periodo de como de reinserción en la vida normal de pareja y en el que se comporta de una manera súper mansa súper que tú dices bueno parece que ha espabilado y luego vuelva a las andadas no es que es como de recibo y y no sé si me ha resultado curioso bueno ya veremos a ver no el avance no pintaba como que siguieran juntos vaya no como que hubieran o que o sí o que hubieran o sí pero hubo otra vez movidas porque este ya soy cristian el de la isla de las tentaciones mira es que ahora yo tengo bragueta para todas pero el corazón es de ana y eso no lo ha valorado que la bragueta vale se la puedo dar cualquier que hay gente que te dice esto directamente sí que sí que vale fue yo con ella pero con con quién estoy con quién vuelvo a casa quien me hace el bocadillo quien me limpia quien me plancha que yo hago cosas en casa es que yo tiro de la cisterna cuando meo sabes que hay gente así hay gente gente así pero yo de verdad como como digan que está con carmen yo ahí ya muero yo ahí ya sí que me creo lo que dijo carmen en el debate de no yo a mí yo lo intente contó o sea con el que cayera esta no ha fingido o sea ha dicho la verdad de lo que hacen tentadores y tentadoras al final van pues al que al que caiga ya la que caiga yo ahí ya sí que me lo creeré de decir a ver guapa a ver ya yo ya no sé si estos montajes ya no televisivo o realmente si ya da igual 8 que 80 no sé de verdad la gente está tan perdida en su toxicidad que no se dan cuenta de los ridículos que se ve desde fuera algunas situaciones como lo de bueno mírate pero porque yo sé que hay un montón de gente así porque open a ver pensé ana va a llegar ahí le va a decir papá papá como hizo paola vengo aquí me hago la digna te canto a las 40 luego te perdono para darte una oportunidad y pensé yo que cuando ana dijo que tal te acuerdas que te mandé un vídeo mensaje haciendo es que de verdad fue como muy hardcore no me lo vi venir a los que sí me vi venir medianoche fueron a laura y a mario hay sí porque son parecen hermanos gemelos en vez de pareja o sea los dos hacen las mismas preguntas pero los dos también luego piensan lo mismo dice me voy a encontrar a un mario que va a estar a la defensiva y así a cámara lenta y haciendo publicidad y le voy a encontrar un mario y a mí me resulta imposible tomarme en serio un programa donde alguien me está hablando de ser así a cámara lenta por favor paren dágrimas con mirada acero azul a ver yo sabe lo que pasa que el más coherente de los dos fue fue mario claro era como que vamos a ver esto ya esta conversación hemos tenido 150 mil veces esta discusión la hemos tenido 80 mil veces más si tú te fijas ninguno de los dos parecía que mintiera o sea quien tiene razón ahí pues como no hagan un poli un poli de luz de esos ahí no se va a saber la verdad si sabía si el otro sabía lo de que ella se había liado con álvaro o no ella dice que sí él no te dice que no o sea o sea sabe lo que te digo y los dos con su verdad y los dos creyendo en lo que dicen o sea y luego yo creo pues que que mario quizá hubiese vuelto quizá le hubiese dado otra oportunidad pero yo creo que echó el cabeza en ese momento y pensó no mira oye esto o lo frenamos aquí o vamos a estar en el mismo círculo tóxico de siempre y sin embargo yo creo que laura laura siempre actúa por despecho yo creo que laura tanto en el programa como en la vida real cuando ella creía que el otro o sea que podía perder al otro pues enrollada con alguno o sea así tal cual pero es que yo creo que a ella le importa una mierda a adri y le importa una mierda en su momento cuando se lió con él con álvaro y le importa una mierda cualquiera que no sea su novio te lo digo claro porque los los chicos con los que se enrolla es como un medio para obtener un fin que es la relación de la que ya hay que recordar y poner en contexto a la gente que laura dijo que estaba enganchada a ese tipo de relación donde ella puteaba a mario y que luego se reconciliaban ella lo llegó a decir estaban en las hamacas para que la gente se ubique un poco al lado de la piscina y estaban hablando de este tema dice a mí en el fondo me gusta esta caña es como que la necesita incluso y hay algo que me llamó bastante la atención de mario y es que mario estaba muy empeñado en que siempre haces las cosas porque las hago yo y quieres quedar por encima de mí eso me hizo plantear a mí entonces ella sabía o sospechaba de que le habías puesto los cuernos y por eso se puso los cuernos con álvaro sí porque claro si tú me dices a mí que ella te ha puesto los cuernos que tú no sabías nada y luego vas y me dices en la misma frase que ella sólo hace las cosas para quedar por encima de ti que has hecho tú para que ella quiera quedar por encima de ti a lo mejor es una especulación de ella yo creo que me ha puesto los cuernos pues se los pongo yo preventivos cuernos preventivos es que ahí se descubrió una mentira de mario mario se había matado a decir todas las todos los encuentros que habían tenido en las hogueras y no sé qué después de ver las imágenes ella sabe perfectamente que yo nunca le he sido infiel yo nunca he sido infiel no sólo a ella sino a nadie o sea y él siempre ha mantenido que él nunca había puesto los cuernos a laura y de repente ayer cuando ya hace el discurso final de dejarla porque al final la estaba dejando en directo le dijo tú sabes que venimos con una mochila muy cargada los dos nos hemos mentido mucho ambos y dice y nos hemos sido infieles ambos ahí pero se refiere a la isla no es que mario es muy enigmático no es muy enigmático yo creo que no porque él dice la mochila que traemos de fuera sabes lo que te digo entonces no lo sé pero a mí me sonó puede que sí que se refiera a la isla pero a mí me sonó como que ahí habían tenido ya sus historias que luego tampoco lo puedes calificar como cuernos porque ellos mismos lo explican bueno nosotros nos teníamos broncas monumentales cortábamos y oye aunque aunque cortemos un día si yo no estoy contigo yo puedo enrollarme con quien quiera y hay mucha gente que lo hace así no que sí que sí hay muchas parejas que funcionan así entonces yo creo que laura está tan pillada en esta relación que es que ella se lo dijo a él dice me da igual si no es sana me da igual lo que sea y me da igual como se vea desde fuera yo no quiero relar renunciar a ti no quiero renunciar como diciendo pues mira mi relación a lo mejor será una mierda para la gente que lo vea y será súper tóxica y tal pero es mía y yo así te acepto yo así te quiero y yo no quiero renunciar y yo creo que aquí tenían los dos el mismo enganche hasta que mario puso el límite ahí y dijo no ya no podemos seguir así de esta manera yo te querré mucho pero pero mario también jugó un poco el despiste con la audiencia no porque yo me acuerdo un momento en el que ella dijo no he tocado a adri ni un pelo porque él estaba diciendo yo estoy durmiendo con ella pero eso que está viendo que está moviéndose es un cojín que yo creo que es cierto porque además se nota se nota joder que está con una almohada o un cojín algo entre las piernas no sé que no es ella porque ya estaba bastante más apartada y ella dijo y ella dijo pues yo no he tocado a adri ni con un pelo y él dijo eso espero me quedo yo así digo sí 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 para qué lo espera o sea no cuando ya fue la resolución de lo que era me quedé pensando entonces porque esperabas que no hubiera tocado a adri ni un pelo bueno orgullo por orgullo bueno de hecho de hecho yo flipé con el avance porque una de las cosas que le echa en cara él a ella es que esa misma noche cuando él la deja que a ella le pe ella ella está ahí despecha pero despecha más despecha que rosalía dice pues no te doy un beso claro ella estaba herida en su orgullo si ya estamos diciendo que ella es una mujer muy orgullosa y que hace las cosas por quedar por encima de él para ella que la dejen que la dejen en directo después de ella haber dicho yo quiero seguir contigo que él coja y diga pues yo no guau ella ya está herida en su orgullo que hace esa misma noche que nos enteraremos en la semana que viene pues que se va con adri y se lo chusca bueno pues eso al señor le ha sabido mal es que tú te crees que es normal la hora oye mira perdona la acabas de dejar en directo sabes lo que te digo podrá hacer lo que le dé la vez ves pues esto esto es lo que pasa en su vida en la vida de la cabeza de esta gente es que dice se lo ha tirado por rencor y tal pues bueno por despecho pero es que la venganza y el despecho son cosas que no existen si no hay previamente algo que haya molestado a la otra persona es decir es que siempre se tiende a tildar en este programa sobre todo en esta en estas hogueras que hemos comentado se empeñan los que siempre la cagan más en demostrar que lo de ellos ha sido amor y que lo otro es un calentón cuando de toda la vida una infidelidad por calentón es algo pasajero porque tú te puedes cascar una paja y se te pasa a calentón pero cuando hay sentimientos de por medio cariño ahí ya la hemos cagado hay así que no puede venir a vendernos no estaba tan enamorado porque mario lo llegó a verbalizar a lo mejor es que no estábamos tan enamorados porque si no no hubiéramos hecho las cosas que hemos hecho pero yo me quedé con algo medianoche que lo quería comentar contigo tratado la te ha dado cuenta la diferencia que hay entre mario y laura a la hora de hablar de la relación mario siempre dice lo que le falta yo quiero formar una familia yo quiero una estabilidad lo que sea no vale puede ser verdad puede ser mentira puede ser máscara dura pero laura para justificar su historia no dice lo que le falta sino lo que le sobra de él es un sinvergüenza es un mentiroso es un cara dura me ha manipulado como le da la gana hay una diferencia abismal y es que él en realidad sí que ha puesto calificativos a laura pero no ha tenido que descalificar a laura para intentar que entendieran su historia dentro de la villa al menos las tentadoras si me entiendes por donde voy lo he liado un poco no no sí 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 perfectamente que él no la no la ha tenido que dejar mal a ella sabes mientras que ella pues sí sinceramente yo no sé si ha habido algún solo momento en el que haya hablado mal de él o sea bien quiero decir o sea sabes dice yo sé que hablaba bien de ti y yo pensaba cuándo el día que llegaron de la hoguera de confrontación que dijo que ponía la mano en el fuego por ella y ya está y lo que dice yo he dicho cosas maravillosas de ti mario esto es buenísimo medianoche yo he dicho cosas de ti dice sandra hay más imágenes para ustedes y ponen el vídeo y se escucha ya que es sinvergüenza sin ver con el oro pero eso y ella esto fue allá buscando los los momentos exactos para decir no aquí tú me habías hecho tal y a mí me pareció un poco hipócrita la la laura porque va y dice si sabes qué pasa que a mí no me han molestado los besos me ha molestado que deja entender que no estás tan enamorado de mi conclusión eran una pareja abierta sin serlo sí exactamente si lo eran lo eran lo era me cabría que te follas a otra persona pero luego me pone cachondo que sí que sí 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 si es que además ella él como que lo medio reconoció dice pues sí pues en esto se ha convertido mi repos sí pues esto es mi relación sí que como diciendo que que sandra le dijo que sandra le dijo en aquel momento te acuerdas y que bueno tampoco te justifiques como diciendo oye que hay parejas hay más parejas como vosotros o sea les pone este rollo les ponía el rollo de verse peligrar la relación de verse con otro tú no has visto que cuanto más veían la tablet como que más es que de verdad parecían que hasta disfrutaban o sea yo digo es que en este momento si estuvieran a solas se cascaban un pajote te lo digo o sea bueno pues hay gente que es así lo que pasa es que yo creo que mario ahora está en otro punto eso les ha servido durante un tiempo pero en otro punto real o porque hemos cuestionado a todos realmente no es porque sea mario en sí sino porque a todos les ponemos un pequeño pero crees que es real por lo que se vio en el avance yo creo que él es que lo del avance nos ha jodido todas las teorías que teníamos ya no la hoguera tío es que esto no se hace no se ponen avances así todos lo vamos a ver igualmente porque si no veo avances igualmente lo voy a ver porque no sé nada no sé no sé no sé si es un cambio real pero que él quiere hacer ese cambio sí que él tiene yo sí que le vi sincero a la hora de decir necesite o sea necesitamos otra cosa o sea como diciendo los dos alguien rompa el círculo sí 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 y como diciendo yo te quiero mucho pero pero esto se tiene que acabar y ella no ella hubiera continuado ella hubiera continuado de esta manera y además y además es como que nunca se hubieran cansado el uno de la otra porque bueno cuando me canso pues rompo verdad y me enrollo con otro sabes y ya estaría y luego vuelvo es como una forma como de renovar la pareja otra vez sabes no tiene sentido no porque al final tú intentas decir que esto es un punto y aparte que yo quiero irme de aquí porque mario es la persona que más feliz me ha hecho en siete años pero luego vas y dices que tú no eres tan mala persona como él porque él actuaba por calentón cuando realmente tú actuaste con álvaro por un calentón o sea que estás con una persona que es como tú como me vas a decir como le vas a decir eres la persona que más feliz me ha hecho en siete años que ha pasado llevan siete años siete no ella dijo en los últimos siete años más hecho más feliz que pasó que hace siete años se le murió la tortuga es que no lo entendí muy bien siete años que a lo mejor desde la última relación a fuerte que tú no a lo mejor puede ser puede ser es que no sé no lo entendí muy bien lo de los siete años yo me quedo un poco flipando digo porque si así no llevan no no lo sé quizás quizás entre va y vene si contamos el tiempo de vacaciones de la pareja y contamos las veces que rompe y tal a lo mejor llevan una década si ni siquiera viven juntos ni siquiera vivían juntos hay yo cada día noto más sobrevalorado lo de vivir juntos yo también también te lo digo hay veces que mira estos claudia y javi que se fueron a vivir en un mes hay y así y así está de agobiada claudia es que está agobiadísima es la veo fatal a esta chica pero fatal 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 yo no sé cómo la veo porque tiene la misma cara para todo hoy de verdad es que no me extraña que dices que yo no me reía y le da tanta importancia reírse y si ella estaba es que dice yo me reía con álvaro y ponen en las imágenes ella riéndose con álvaro y se ve y hace así no te recuerda un poco a cristina rizzi en los adams sí cuando dice sonríe miércoles y ella y ella dios mío a lo mejor y todo digo es que a mí me da que claudia es la típica persona que cree que si es feliz le va a pasar algo malo porque no es normal dice no menos nos reímos a mí pero una cara bueno que ahora hablaremos de ellos pero es que daba un poco de miedo en contraste con la la frialdad de mario porque mario decía ella no te da vergüenza y él pues mira no 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 sí 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 pero yo creo que es la única forma era la única forma de romper el círculo ser frío es que si se dejaba llevar que estuvo a punto si se dejaba llevar aún le hubiera dado una oportunidad esa relación tío que no lleva a ningún lado no es que no es que no lleva a lo correcto cortar algo que sé que va a ser igual o peor porque ahora nos vamos a echar en cara cosas que ha visto toda españa claro entonces ya no hay tu versión ni mi versión y vamos a ocultar la de las versiones que no se ha visto es que ahora se ha visto todo y no es lo que deberíamos de tener en una vida para tener una relación sana lo que me pregunto es si mario estaría capacitado a hoy en día esta duda es importante para mí es para tener una relación y bisexual no sé no los veo capacitados para tener emocionalmente no están con esto hay personas que no no están hechas para la monogamia y la vida tradicional lo siento no lo que pasa es que a la vez les falta abrirse o sea le falta aceptar lo que les gusta y lo que les pone sabes que a mario le gusta a los hombres yo me refería a otro tipo de relaciones abiertas bueno se ha dado un pico escucha sí así empezamos todos y no volvimos más nunca como decía no lo decía la lola flores dice quien nos ha dado un piponazo alguna vez con alguna amiga apoyada no voy a tener que meterme en el grupo de marcha de esta gente no sé en definitiva para mí fue una una hogra muy buena porque tuvo su tal y el momento pletórico de la obra cabreadísima ni me busques es cuando te arrepientas porque te vas a arrepentir ni te atrevas yo es que me dio la vida lo siento sé que ya estaba reventadísima y él estaba dame un abrazo venga estás porque están acostumbrados a tener y ella este discurso de no me busques porque me vas a fíjate como lo sabe porque cuando te arrepientas me vas a buscar como has hecho siempre ya lo tiene interiorizado y ella creía que iba sobre guardar a salvaguardar su virtud vamos a decirlo así su virtud en plan pues yo aquí voy a irme del brazo de la persona nos hemos hecho daño pero hemos salido reforzado y cuando él dijo pues no mira se rompió toda pero es que yo creo yo creo que si que si le hubiesen preguntado primero a él ella únicamente por no quedar por debajo hubiese como un first date sí 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 o sea igual yo hubiera pues igual pues yo igual porque esto no nos lleva a ningún sitio porque no sé qué pero claro le preguntaron a ella primero entonces tenía que ser honesta porque se lo jugaba todo una carta pero si yo era tonta mario ya te dijo que se iba a ir solo porque dijo cuando ya empezó estos años han sido maravillosos empezó me lo estás poniendo muy difícil para decirte lo que te voy a decir pero ella ella creyó que podía convencerle porque ya otras veces le ha funcionado y ella siempre claro es como la manipulación que ahora lo hablaremos como la manipulación de javi no me hagas esto aquí ahora no por favor aquí no entonces claro es como que hostia puta a medianoche tenemos que aprender yo no sé manipular yo lo intento yo lo intento que no diga que no quedan en este pero me sale mal me sale muy mal a mí estos intentos de manipulación al final acabo yo cagado si se te se nota se te nota se te nota o sea no no empiezas no 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 olvídalo era un juego no no sale bien no hay que aprender de este programa hay que sacar trucos he pensado en mí teníamos una mochila muy bueno yo cada vez que hebreo me diga oye que no has hecho tu parte de las tareas de la casa digo es que tenemos una mochila muy grande he tenido que pensar en mí y ser feliz y hacer lo que me apetece y me he descubierto a mí me soltar la parrafada a ver si me libro ese día aunque sea porque de verdad que no no sirve ni para eso sirve fíjate tú en fin en definitiva a mí me ha encantado esta hoguera tengo que decirlo me ha encantado el final muy bonito él así da un abrazo que parecía jesucristo salió de los mares y la otra abrazo la obra ni me buscas porque te juro que tenemos la mafia ni me buscas porque te parten las piernas mi tío es abogado todas con unos pendientes horrorosos quizás sí sabes en plan con la melena yo pensé que si yo también digo se cae se tropieza ahí con los tacones y de arena pero no no ella toda digna fue muy grande ha sido muy grande esta hoguera y tengo que decir que me parece y ahora a lo mejor me os vais a tirar encima encima de mí pero creo que ha sido de la de las parejas que más se han querido yo no digo que se digan que se quieran bien no estoy haciendo eso esa es la diferencia claro no estoy diciendo que se hayan querido bien estoy diciendo que que han sentido mucho el uno por el otro y se nota pero que ha llegado un punto en el que chica a mí coincido contigo me dio pena me dio pena porque digo si hubieran sido un poquito mejor y hubieran sabido querer un poquito mejor hubiera ser de hubiera sido una pareja fantástica si al final lo voy a estar echa de menos y todas todos con la traía que les he dado si a mí es que no me caían mal o sea ni ni laura ni ni mario yo sé que hay gente que le tiene mucha manía a la hora tal chico yo después de ver a paola es que me lo eclipsa todo no sé todo paola y tania porque todo lo que hizo tania para irse con hugo porque era amplia me voy sola persona quiere decir que fuera no voy a buscar a hugo hay que pensar en mí tú te crees dice pero no descarto sandra que fuera yo no voy a ver a hugo en conclusión me voy con él para no ser tan descarada pero si es la intención buscar a hugo pues yo ojalá que hugo te diga pues bonita yo no apuesta con una persona que sea como yo de infiel porque estar con una o sea cambiar a samu porque dices que te ha dado unos malos años e irte con alguien que entró un programa que esto lo ha contado a medianoche muchas veces a reconquistar a su pareja que realmente no quería reconquistarla porque se iba a ir a la isla de las tentaciones suerte cariño la vida es verdad al final va a ser verdad que la vida le da cada uno lo que se merece esto no es del todo cierto porque no me saqué nada en la lotería nada y cuando digo nada es nada yo una devolución de un número el que acaba en cero sí pues fíjate tú que todo el mundo me preguntaba de qué intuición tiene este año digo el número que acaba en 7 a jajaja tendría que haberle restado 7 claro a mi número en medianoche lo siento por tu salud mental porque no sobra realmente pero hemos llegado andrew y a paola esto muy hardcore con tranquilidad tomate un buchito coca cola de coño lo que tomes tú en época navideña hola lo que necesito es un día hace pan con esta muchacha por favor uno y detrás de otro es que me está en pena de quicio o sea mira yo cuando los veo que se se reencuentran ella viene sonriendo de oreja a oreja tal y dan un abrazo y de repente él lo único que quería saber era está todo bien ha hecho algo o sea él lo que quería era que ella le dijese cuanto antes que todo estaba bien y que todo estaba tal para el chaval poder respirar porque había tenido el culillo así o sea toda todo el puto concurso en ese momento yo creo que ya piensa sí todo está bien pero te voy a hacer sufrir prepárate sabes y yo creo que en ese momento le sale la vena villana de telenovela y la tía empieza no es que no te lo voy a poner tan fácil y no te creas tú que te lo voy a poner tan fácil que ahora la práctica oye que fuerte o sea me voy a poner yo a tus pies pues no y empieza y acá tática tenga taca taca está cática y no paraba que te acuerdas no paraba estábamos comentando tu y yo en plan pero le va a dejar hablar al chaval y el chaval sólo intervenía para decir que Mira que ya, luego ya se lo explicaré, porque como diciendo, aquí no puedo hablar, porque claro, cualquiera habla. Claro, Sandra Barneda le dijo, te voy a echar un cable, Andreu, te voy a echar, se lo dijo tal cual. Yo estaba, fíjate, fue una metralleta, yo estaba hablando contigo y estaba hablando con Lada, y Lada dijo, tengo que verme de nuevo en la hoguera, porque no me he enterado de nada. Y le hice yo un resumen y digo, yo he sufrido, yo he sufrido, pues si tú has sufrido yo más, la cala de la voy a meter por el coño, la cala, de verdad, me has ofendido muchísimo. Tú dices que estás mal, pues yo no te veo tan mal, porque yo te conozco. Todo era un duelo de ella, tenía que quedar peor. Si él le dijo que yo he sufrido y ella, pues no me la han puesto. Chica, que estás en la isla de las tentaciones, si quieres verlo todo, te caes en tu casa y ves la edición. Ah, por cierto, que no lo dijimos antes, no lo dijimos antes, y es súper interesante, que Cristia le dijo a Ana, tú tendrás que agradecerlo que estemos juntos, porque si no estoy contigo, quizás yo hubiera llegado más lejos, chico, que si no estás con ella, no hubiera estado en la isla de las tentaciones. De verdad. Si no hubieras estado en la isla de las tentaciones, si no hubiera estado con Ana. Por favor, qué toxicidad, colega, es que no hubieras entrado. Imagínate. Es que no, es que dice, si no hubiera estado contigo hasta aún me hubiera hecho muchas más cosas. El que, si no hubiera entrado. Pues para él era un poco más. Para él era un poco así también, pero a su manera, en plan, yo es que no te he visto sufriendo, Andreu. Yo te he visto tirándote en una piscina, desayunando, cantando, ¿desde cuándo cantas tú? Y los pendientes así, ¿desde cuándo cantas tú? Dios, por Dios, el estilista que se jubile ya. ¿Por qué le ponen los estilistas de la revista española? Por favor. Es que en serio, digo, solo le falta ponerles una boa a las chavalas. Ay, por favor, qué vestido. En Shein no hay boa. De verdad, qué vestidos tan imposibles, tío. Mira que a mí me gusta un escote, me gusta, pero es que aquello ya es, decir, o sea, no sé, la próxima vez sal con pezonera, directamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay, pues fíjate que a mí Paola, a pesar de que la odio muchísimo, creo que sabe sacarse partido muchísimo. Vistiendo, digo, vistiendo, vistiendo. Ah, vale. Digo, ¿sabes sacarse partido? Porque mientras los trajes de Ana, yo es que de verdad, yo estaría todo el día preocupado porque se me mira un pezón. Yo me refería a Ana en esto, o sea, tenía aquí como una ventanilla que digo, a mí los escotes me gustan, me parecen bonitos, atractivos, pero es que es... Pero hay algunos que juegan con lo imposible. Es que sí, sí, es como, no tío, se te va a salir, o sea, es que no sé, ponte ahí dos parches, ahí dos velcros, se te queda aquí porque no es medio normal. A mí Paola me parece muy guapa esto que decíamos, ¿no? De tal, pero no he entendido todavía la raya esa del ojo que se la hace hasta la oreja. He visto que la ha cambiado. Yo creo que se la he hecho alguna vez. Ella se vio muy guapa en las fotos, en la época de yo soy la Juani. Todo el mundo le dijo, te queda súper bien la raya y así se le quedó porque yo la he visto sin la raya y está mucho mejor. Sí. Yo creo que esos maquillajes ya tan Amy Winehouse han pasado de moda hace muchísimo el rabillo tan largo. Y lo que cambian los labios, que se ha hecho el pinchi pinchi y se ha puesto labios, no le queda mal, ¿eh? No le queda mal desde que bajó la hinchazón porque los primeros días telita. Telita, yo pensé, esta chavala no va a poder ni hablar. Sí, 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 sí. Es que se ha puesto bastante, ¿eh? Sí, pero bueno, no, a mí como que no me disgusta, no, hay otra gente que sí que me, cuando se los hizo Marina Ruiz, Marina Ruiz, perdón, Marina Isla de Azul, sí que me chocó más porque yo a Marina la veía tan, para mi gusto, y yo soy gay, a lo mejor mi gusto no cuenta, pero la veía tan guapa. Sí. Que el tocarse algo fue como, vale, está guapa, pero no, no toques lo que ya está bien. La gente está empezando muy joven a hacerse este tipo de retoques que yo los entiendo cuando tienes cuarenta y pico como ya voy a entrar yo dentro de nada en los cuarenta y ya te notas esto que no tira para arriba, pues yo lo entiendo, pero en estas chavalas tan jóvenes que no les, que son guapísimas ya de por sí y todas salen con el pack tetas, labios y limadura de mandíbula. En caso de los chicos, todos, ¿sabes? Sí, todos con la cara, ¿sabes qué pasa? Que los engañan, o sea, salen de allí y sinceramente, directamente, contacta a la clínica estética con todos ellos, con todos. Entonces, les ofrecen el pack, ¿sabes? A las chicas, les ofrecen pecho, labio, tal, ¿sabes? El que si el lifting este de la cara que no sé cuánto, que si lo de, que ahora les ha dado por no tener la cara redonda, que tiene que ser alargada, bueno, chorradas varias. Entonces, yo creo que les, no es que les engañen, pero les vienen un poquito con el cuento de, mira que ahora que estás en la tele, podemos mejorar esto, podemos mejorar lo otro y lo que no se dan cuenta es de que son muy guapas, tío. O sea, son muy guapas todas, ¿no? ¿Sabes? Mira ahora, Maika, por ejemplo, se ha quitado pecho, o sea, bueno, pues en una época, Maika se ha quitado pecho ahora, Maika tenía dos pedazos de tetas, me la recuerdo, la recuerdo. Claro, cuando se llevaba todo súper exuberante, tal y cual, y ahora se lleva más bien, pues, a mí me parece tan peligroso quitar pecho, me parece más peligroso que poner. Es que no lo sé, no lo sé, pero yo solo sé que como que hay gente que se está como arrepintiendo, ¿sabes? de las cosas que se han hecho. Entonces, bueno, lo bueno es que son cambios reversibles, ¿sabes? Pero quizás pero qué necesidad. Mejor antes de meterse en el quirófano, tío, yo creo que un buen cirujano es aquel que te pone el límite, que te dice, sí, ponte pecho, pero vamos a llegar hasta esta talla, que siempre se puede aumentar, porque vienen problemas de espalda, estamos hablando ya de algo que te puede causar un problema. Yo cuando veía, mira, a mí me salía un chico que tocaba el piano y dos chavalas que tocaban el violín en ticto y las tías tenían las tetas de esas así enormes. ¿Has salido esa gente en ticto? No. Yo pensaba, estas chavalas tienen que tener lombalgia constantemente, porque eso no es sano. Tanta teta, tanta coja, la reina del brillo, también Dios. Ahora que ha adelgazado montón, pero sigue teniendo unas peras que le llegan al agua scan, tú piensas, eso tiene que doler, o sea, ¿y cómo duermes? Pasas la mano, en vez de dos almohadas pasas la mano por medio de una teta y duermes así. Eso pesa, por eso mucha gente, bueno, Dulceida se hizo una reducción de pecho, siendo ella muy jovencita, sí, porque tenía un pecho muy exagerado y le molestaba y todo, entonces ella se hizo una reducción de pecho y ella súper contenta, que ahora ya, ahora vamos a ver si el móvil nos escucha y nos lee las conversaciones como me salga que un anuncio de teta ya verás como me sale ya verás como me sale algo de eso reducción de mama a mí reducción de mama o esto que has dicho del tiktok de las chicas que te han salido a ti todavía ya verás como me salen ya me contará nos vamos a cagar las patas abajo como Andreu el pobrecito mío a mí me estaba dando un montón de pena porque ella no paraba de repetirle que ella lo conocía muy bien y que él no había sufrido como él estaba diciendo porque ella sabía perfectamente identificar cuando él sufría y cuando no porque lo conoce mira a mí eso me ha parecido es que no puedo decir la palabra pero un machaque psicológico importante es que claro yo lo dije en twitter yo dije el año pasado pusimos a parir a cierto señor por comportamientos similares con su pareja espero la misma dureza para hablar del tema de paola porque lo que no puede ser es que esto ahora diga que es insegura es por sus inseguridades me cago en sus inseguridades es que si cada uno que va a machacar a otra persona va a decir es que soy muy inseguro pues ya tienes la herramienta y la llave para que todo el mundo te entienda es que Ale es que no paraba porque era por todo y eso se notaba que es una conducta que viene de fuera eso viene de serie tío eso no ella pone la excusa de es que claro yo estaba en una situación nueva era un un reality show y entonces claro pues claro yo me pensaba que tal estaba un poco sugestionada por mis compañeras no a ti ese machaque que le has hecho a tu novio para castigarlo porque era un castigo ¿sabes? por existir innecesario o sea eso tú lo has hecho más veces fuera eso se nota como es que es la como que ella lo tiene por sistema de hacerle sentir mal por todo lo que hace ¿sabes? pero no tiene autocrítica ni siquiera no por favor pero si estaba viendo sus vídeos y estaba en plan ¿qué? ¿qué? tío pero si es que había un momento Ale no pero no solo eso ¿el qué? no no que luego se te olvida que la otra vez se te olvidó fíjate que después de machacarle con todo pero con todo es que claro tú me dices que hago cosas egipcias es que tú me dices no sé qué es que la cala también le metí lo de la cala es que conexión conexión que es que has dicho conexión y tú no la has saltado después de todo eso toca ver los vídeos de ella y yo digo le van a poner cuando ella peta los globos con el culo le van a poner cuando hace el street y si le desabrocha el cinturón a los chicos tal y cual no pusieron ni la mitad de las imágenes nada escucha dice pues ahora te vas a cagar ahora vas a ver la diferencia entre tú y yo y se pone el muchacho así para ver la tablet y la otra que aparte aparte ya que no veo o sea y el perdón te lo juro no vale te lo juro que yo ahí yo ahí dije tía tú tienes un puntito de de un problema de que como esto vaya más yo esto de un hombre hacia una mujer yo lo llamaría lo llamaría de otra forma este tipo de comportamiento y a la inversa tiene el mismo nombre sí no me ha gustado yo me quedé con un detalle del egoísmo de paola y fue que ella no paraba de echarle en cara es que me pusiste a parir no me diste mi lugar no me respetaste me insultaste con ella le dijiste que te cortaba las alas y en un vídeo de los de andreu se vio como es esta chica como se llama cristina la que dice tío yo lo que veo es que ella te corta mucho las alas dice andreu ves el comentario no lo he hecho yo lo ha hecho ella y dice sí pero tú te has reído tía te acaba de demostrar que no ha sido él el que ha hecho el comentario y cada vez que dice ella vamos a ver vamos a ver mis imágenes y ella estaba así y cuando se vio a sí misma pero estoy jugando eso es un juego eso es un juego eso fue después de ver que tiraste a la chica a la piscina eso fue porque había equinoccio de primavera eso que estás viendo ahí fue porque yo te estaba echando de menos eso tal porque no pusieron el corazón de pétalos que le hizo vladi no pusieron nada ale no pusieron nada nada que vamos no pusieron nada yo me quedé flipando también te digo habrán consumido todo el tiempo hablando ella en su monólogo porque claro no encuentro otro motivo por el cual no le pusieron para que Sandra salte y decir que va a ayudarlo a salir del paso porque no puede salir es que ya lo bien que hizo Sandra callando a Javi porque decía Javi quiero escuchar a Claudia mi niño es que a Paola era imposible callarla es que te da miedo te da miedo callarla porque piensa para hablar más pero es que luego luego ella decía Jolín y es que encima estás callado es que no te expresas es que no hablas no dices nada y dices tía por favor que estás loca tía es que de verdad no es que te pone es que como control tú crees que soy tan celosa tú crees que soy tan tóxica tan controlada yo en mi casa sí 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 yo respondiendo por Andreu es que de verdad Andreu mi niño ya respondió toda España por ti pero no saques más single no no todo tiene un límite todo tiene un límite pero es que me hizo gracia lo de los jeroglíficos y dice ¿por qué no me dijiste en ese momento que no me estabas entendiendo? chica que estabas en una en una dinámica en la cual no se podían expresar correctamente y era la gracia de esto era que él entendiera lo que le diera la gana y tú también claro por gestos y si tus gestos fueron una mierda lo asimila y sigues con tu vida pero no le puedes y ¿por qué no me hablaste? ¿por qué no tumbaste el cristal y me dijiste pensé que en cualquier momento le iba a decir tú a mí no me quieres porque tú no viniste corriendo a la villa como hizo Javi te lo juro que pensé que se lo iba a soltar sí es que no era no fue normal es que no fue ni medio normal y era ya cosas imposibles o sea ya lo que tú dices del cristal o sea le estaba diciendo él pero de qué otra manera te lo digo si estaba el cristal por medio si no podía hablar y ella pues lo hubieras hecho pues no sé qué o sea era todo el rato y por todo es que era por todo le molestó hasta lo del arroz con pollo a pesar de que le dijo le pregunté eso porque dije me diga lo que me diga me va a mentir entonces empecé a preguntar chorradas porque me estaba mintiendo todo el rato y estaba mintiendo en tu nombre y ella pero qué mierda de preguntas esa del pollo y tú lo has pendiente esa mierda o sea de verdad me estaba poniendo muy nervioso tía tienes la suerte y es que a ella solo le faltó decir la peor que lo ha pasado en esta edición de todos mis compañeras y de todos los he sido yo y él decía yo lo he pasado muy mal Paola y dices pero no tanto como yo claro era como un duelo con tu propia pareja de yo he sufrido más que tú porque yo le demó tú te lo has pasado mucho mejor que Andreu porque Andreu se ha buscado el odio comunitario por decirle a sus compañeros que se estaban comportando mal mientras tú a tus amigas les reías la gracia pero por dentro pensaba joder qué mal lo que le están haciendo a sus novios sí 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 es que de verdad no puedo con Paola es que no puedo y escucha que yo creo que no ha cambiado o sea en esos tres meses hasta el reencuentro hay un momento en el que ella dice o sea porque ellos queda claro que siguen juntos en el reencuentro vale incluso él se la declara a ella y yo creo que le pide matrimonio y todo bueno no lo entiendo pero en fin y ella dice algo así como que bueno sí pero yo no entiendo por qué ella tiene que seguir siendo amiga de él fuera es que por qué como dice porque dice yo no veo ningún apoyo no veo un apoyo ahí es que es muy fuerte o sea los chavales o sea vamos a ver si entendemos que ya lo de Cristina con Andreu ya pasó de ser una tentación ella sabía perfectamente que él no iba a caer y él le cogió a ella mucho cariño como amiga porque realmente imagina que ahora en el reencuentro se lo hayan montado y tú ¿de imaginar? ya ha pasado nos pasó con Lobo y con Lucía nos estupamos para arriba que luego nos cae el lapo en toda la cara con pollo incluido qué grande fue aquella edición qué grande y cómo mintieron como bellacos a mí no hay cosa no volveremos a tener una edición fue la única edición que dio contenido antes porque antes de que entraran ya se hablaba de ello durante y después que a día de hoy yo sigo haciendo vídeos de Lucía hombre es que Lucía es que es una fantasía bueno 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 la mala de España que luego fue buena que luego fue mala que luego nadie puede ni ver pero que luego ahora todo el mundo ha sido mami todo el mundo ni no ahora sí ahora ya todo el mundo la quiere porque sí está mami o sea para que veas para que veas cómo te limpia la imagen pues todavía no ha enseñado a la niña no ella dice que no la enseña pero al fin le ponía un corazón al principio el corazón era así de grande ahora cada vez más pequeño ahora ya es un ahora ya es un un páncreas en plan ahora la va poniendo por partes ¿sabes? ¿de quién es esta boquita? y luego ¿de quién son estos ojitos? y bueno si al final coges una parte y otra y otra es un squirtle como ¿quién es este Pokémon? no pero yo volviendo al tema de Paola lo siento mucho pero no siempre intento empatizar y decir venga que a lo mejor ella también se ha paranoiado pero es que le pintaron pajaritos en el aire vaya como decía la canción que luego le molestó absolutamente todo porque mira tengo apuntado por aquí por ejemplo lo de la cala es lo de la alhambra ¿vale? pero es que también le dijo lo del arroz con pollo le dijo lo de que la tentadora no era su amiga que él estaba viendo una amiga donde en realidad había alguien que quería joder su relación lo de los jeroglíficos y que que le diga la cara tanto lo que le molestó de ella y él pues lo mismo que te ha podido molestar a ti de mí cosas que te han puesto los vídeos que tú has dicho porque yo estoy seguro que de verdad lo pongo la mano en el fuego por Andreu que si Andreu ve que Paola no se hubiera molestado por sus juegos en la villa Andreu no se hubiera molestado por nada de lo que hizo Paola por nada ni lo del hielo ni lo de los globos ni lo del corazón no se hubiera molestado lo que tenía Andreu dentro era joder tía me estás lavando la cara delante de todo el mundo no puedo defenderme y encima me estás recriminando cosas que tú has hecho hemos hecho lo mismo si Andreu le perjudicó el cristal a Andreu eso le jodió porque Andreu iba con un pensamiento de bueno a ver yo estoy sufriendo y tal pero vamos yo creo que puedo confiar en mi novia sabes lo que te quiero decir estoy sufriendo tontamente pero bueno entro dentro de lo normal pero cuando él se reencuentra con ella ella en lugar de tranquilizarlo y decir todo bien yo que sé controlate pero bueno bien te quiero tal y cual no no la tía no sé qué haciendo sus mierdas no puedo de verdad y el otro ahí yo creo que flipó y yo no sé cómo salió tan positivo de esa charla porque a mí me llegan a hacer esa serie de gestos que ella le hizo a él y yo no me quedo tan tranquila porque todo era parecía que lo estuviera dejando lo interpretamos así toda España Paola cariño no es cosa de Andreu de que sea cortito como el mes de febrero y ella ¿tuviste la cita final? y él no porque estaba anuladísimo y ella pues yo que te conozco no te vi así es que fuerte es que hasta en ese momento te está diciendo porque ella pensaba seguro que tuvo la cita y como no la ha tenido lo tiene que pillar por otra parte pero por algún lado le tiene que dar palo y era en plan venga nena que sí que sí que todo lo que digas o sea igual que Andreu le dijo lo del arroz con pollo al otro tendría que haberle dicho a esta nena ¿comiste arroz con pollo? es que le diga lo que te diga te va a molestar así que vamos a hablar de cosas banales porque al final tú vas a buscar la cita para joderme sí hubiera molado tío que se hubiera levantado y hubiese dicho te callas no de verdad es que te calles o sea ya de una puñetera vez y me dejas hablar a mí porque te lo digo de verdad o sea está demasiado pillado como para 20 minutos de puñetero reloj que no era la hoguera de Paola 20 minutos que es el día a día de Andreu es su día a día me apuesto lo que quieras que el día es así de ellos porque has mirado a esta Jaulín pues parece que tal y esta amiga tuya ¿quién es? ¿y esta quién es? ¿y por qué te tiene que escribir así? porque si y luego que se quejaba se quejaba es que estás todo el día con la misma pero si llegas a estar con otra ¿qué pasa? que ibas de de Baron Dandy por la vida hablando con todas ¿te crees? el rey de las nenas lo hubiera hecho y lo sabemos todos a ver si es lo que critican en otros es lo que critican porque yo al menos estoy con con Adri y estoy con uno solo pero es que tú mira joder se lo han criticado a Samu que haya tonteado con las dos se lo han criticado a todos a Mario y este chaval llega a hacer lo que ya no pues yo no me hubiera enfadado si hubieras estado con otras chicas mentira te hubieras enfadado más todavía yo hubieras dicho es un guarro es un guarro y cochina sí 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 cochina la mentira la mentira la mentira no llega hasta ahí no llega mi odio hacia Paola pero me ha parecido muy fuerte creo que Paola tiene un problema serio y yo me pondría en tratamiento cuanto antes porque sinceramente eso es para ser feliz tú principalmente y para ser feliz a la otra persona para ser feliz a la otra persona al menos para no hacerle daño porque no puedes machacar a alguien así Dios le da pan a quien no tiene dientes si tú estás triste Andréu puedes venirte aquí cuando quieras hombre donde duerme en tres duerme en cuatro duermo en tres porque duerme el perro con nosotros pero que donde vamos cabe perfectamente mi cama de skin size porque este chico está todo fuerte te va a tener que dormir a mí en medio imagínatelo por una esquina se me cae se me escurre total que se han ido juntos luego se miraron a los ojos a Paola se le pasó todo porque yo creo que Paola sí que yo sí que sé que Paola está enamorada de Andréu simplemente es una persona que tiene muchos problemitas y se notan y los está pagando con la persona inadecuada cuando no es el mundo contra ella es ella contra el mundo creo que es ella la que tiene que cambiar no creo yo que Andréu tenga que cambiar nada ella dice que Andréu le ha hecho daño afuera pero los motivos que me ha dado es que a mí me han comentado que tú no eres el mismo cuando estás conmigo pues gracias a Dios porque si una persona es igual conmigo que soy su pareja que con cualquiera ya me jodería pues sí tú eres su pareja y sus amigos son sus amigos y con sus amigos puede estar tirándose a la piscina disfrazado de Pokémon Lila como hizo la isla y contigo ser romántico y ser un tierno y ponerse de rodillas tú eres la culpable de todos mis hermanos y así ¿por qué? pues porque esa es la diferencia tú eres su novia y los demás son sus colegas sus amigos date un canto en el pecho de que no es igual contigo que sin ti es que es así cada uno tiene su faceta tú y yo no somos iguales que como somos con nuestras parejas claro pero es que yo a comer las chirlas cualquiera ¿no? o sea que yo creo que claro ¿no? pero como esta gente distingue entre día y noche para saber cómo es una persona pues por si acaso total que no creo que los eche mucho de menos Andreu me ha caído muy bien pero lo típico lo sigues por las redes te echas unas risas con sus ocurrencias pero como sentarme a verlos me ha puesto muy nervioso esta hoguera y el maflurri me ha dado diarrea pero de la chunga entonces en fin que ha sido un placer tenerlos en el programa porque si no no hubiéramos tenido a quien criticar porque mira no han caído en la tentación pero nos han dado titulares sí vale una cosa por otra sí y quien más me ha dado titulares es Javi y Claudia llegamos a tu hoguera a medianoche wow es que uff es que no sé tío no sé ni por dónde empezar con estos dos que además es que tengo que decir lo peor es que parecen hermanos aparte que se parecen físicamente son inexpresivos ¿verdad? sí mucho mucho Hansel y Gretel te lo juro sí 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 son los Dolan Ganger pero pero no caben igual pero aparte son igual de inexpresivos los dos o sea él está así que no pestañea y ella está así que no se ríe y tampoco y con esa parsimonia y esa forma de decir esa forma de hablar sí sí me estaba poniendo nervioso porque no se movía ni el pelo parecía un sims sí 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 muy fuerte solo le faltaban los dedos pegados como los personajes de los videojuegos y quisiera hablar así porque de verdad sangre por favor taurina taurina pero qué sangre va a haber ahí si nada más llegar ella es lo primero que le dices te quiero te amo no estás adelantado demasiado él dice Sandra así yo me voy a mantener firme porque no quiero que ella vea que ha estado roto quiero que encuentre un javi entero y la voy a aparecer y dice pero qué guapa viene mi bebé y Sandra es que no duró ni dos segundos y yo lo sabía mira que me metieron caña en los comentarios y me dijeron que no ales que javi espabilado y yo le dije que no ha espabilado que esto es un empoderamiento momentáneo que todos nos hemos sentido así y luego vemos a la persona por la que perdemos el culo y se nos pasa todo ya está ya está a todos nos ha pasado y menos mal que si va a ser el fuerte porque si no se casan ahí mismo qué fuerte y yo te juro que yo pensaba que ella no volvería con él o sea no volvería que se iría sola a casa yo también pero hubo un momento donde él empezó mírame mírame mientras Sandra le hacía la pregunta mírame mírame no me hagas esto mírame mírame y ahí yo dije no me gusta esto nada yo sé que todo el mundo está ole ese Javi que grande Javi que todo lo que ustedes quieran grande Javi el que viene el avance puede de la semana que viene puede ser pero el de esta semana es todo lo que no hay que hacer en una relación mira una persona hemos hablado antes de que Cristian es muy manipulador pero Javi también lo es de otra manera Cristian es manipulador de yo soy el macho alfa y tal y cual y Javi es de sabes que no puedo vivir sin ti ¿verdad? sabes que sin ti me muero ¿verdad? lo sabes ¿no? tú sabes que si me haces esto aquí ahora puedo cometer una locura este tipo de este tipo de personas es una pena porque estaba diciendo verdades como puño estaba diciendo verdades en plan tú me estás diciendo a mí que querías que espabilara y tú estabas espabilando demasiado yéndote con alguien que le ha puesto los cuernos a su pareja que se monta un trío en un programa de televisión tú me dices a mí que no me he dejado llevar cuando realmente te han puesto las imágenes que tú esperabas ver pero no has visto todo mi concurso es que Javi tenía toda la razón de su parte toda la razón tú me estás diciendo a mí que me estás poniendo los cuernos para que yo espabilara cuando dos minutos antes y luego me dices a mí que no me importa que te comas la boca con otro tío cuando dos minutos antes me has echado la bronca por ir a la villa por ir a buscarte porque pensé que te habías comido la boca con ese mismo tío es que la hubiera callado de una manera pero empezó con mírame mírame qué guapa está bebé bebé yo voy a cambiar y estaba repitiendo como loro lo que ella le ha dicho durante todo este tiempo que tiene que cambiar porque yo voy a reconquistarla porque voy a los ojos los ojos porque voy a ser el Javi que ella espera porque de verdad yo creo que esto puede ser mágico Sandra te digo en serio que yo voy a ser el que echaba para adelante un líder de la manada y yo pensando ¿cuándo ha sido Javi así? por lo visto ella era el terror de las nenas ella mira yo me creo a Claudia cuando ella Claudia no es un ser de luz eso también lo quiero dejar claro que yo no estoy defendiendo a un atacando al otro o sea aquí lo que hacemos es pues como un balance de todo y un resumen de todo pero yo me la creo a ella cuando ella dice que no puede más de agobiada que está o sea y cuando dice ¿pero qué te ha pasado? yo me enamoré de otro Javi está claro que todos cambiamos en la relación pero yo creo que Javi fue como muy heavy ¿no? que al principio de la relación era pues como que pues eso ¿no? como que extrovertido con sus amigos le daba su espacio o sea oye ahora hoy sales tú por ahí con tus amigas y yo con mis amigos y no pasa nada no hay desconfianzas no te tengo que coger el teléfono no te tengo que preguntar ¿qué has hecho? ¿sabes? no dejo mis cosas te ha tenido una evolución al contrario porque mientras los que tenemos relaciones longevas que podemos hablar de relaciones largas yo en mi caso 14 años por ejemplo llega una donde te relajas no te vuelves más obsesivo eso al principio que estás como el miedo a perderlo ya luego llega un momento y sobre todo si alcanzas ese punto de nivel de madurez mental de pensar si falta esta persona voy a sufrir pero no va a pasar nada conserva ese punto porque ahí es donde estás en el lado correcto que es duro sí y nadie te va a quitar lo duro pero normalmente sueles relajarte la relación se suele relajar demasiado y en este caso era el contrario no había un momento de relajación porque iba más la dependencia de si no estás no duermo y ella tenía un trabajo donde dormía afuera muchas veces si tú no estás aquí pues nada pues yo no celebro la navidad con nadie pues no y era una actitud que ya estaba dañándolo también a él mismo y él pensando que no y que él estaba siendo un romántico empedernido y créanme señoras y señores que romantizan esto que no comparen las películas con la vida real que Moulin Rouge está muy bonito pero un tío tan pesado como el de Moulin Rouge hasta que la chavala no le dice que sí no para de cantar no para de cantar no para de cantar en el puto elefante es agobiante y yo mira estaba viendo estos días una serie que a mí me encanta es una serie de culto una serie de ciencia ficción Aida y yo me estaba fijando en lo pesado que es el Luisma mucho para enamorar a Paz y venga y mintiéndole y haciéndose pasar por enfermo para que follara con él y te quedas pensando vale esto es en un contexto de humor es una serie al final es ficción pero no deja de ser Aida no deja de ser una parodia de lo que se vive en la vida real porque yo he visto situaciones que digo sí sí nos reímos pero esto pasa sí y es acoso según qué situaciones es acoso qué pasa que es lo que decimos estamos en una serie también políticamente incorrecta porque también está el racista el no sé qué no sé cuánto entonces no se pretende que los personajes sean un ejemplo a seguir entonces es como por supuesto hacemos parodia y hacemos humor de las diferentes personalidades muchas veces tóxicas que hay en el mundo pero coño que eso existe y es lo que decía Claudia dice no es normal yo creo que Claudia no se sabe explicar o no quiere hacer no tiene donde la palabra no tiene donde la palabra y ella no sabe explicar exactamente ¿sabes quién lo tenía? Rosario sí Rosario era una persona que la cagaba y tú terminabas aplaudiéndole sí sí totalmente totalmente pero Claudia no Claudia no ha sabido explicar en qué consiste ese cambio que ha hecho su novio y es que su novio se ha vuelto un obsesivo con ella a niveles que ella entiende que esto puede llevar a otra cosa o sea no no me entendáis mal no quiero decir ya 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 pero me ha dado una idea para ver una película esta noche tengo por aquí pasión obsesiva pues mira no no es que escucha que esto te puede llevar a un problemón muy fuerte porque claro tú te crees que ella explica pero él ha dicho que sabe que lo tiene pero que no quiere ponerle remedio pues perdona lo dijo en el debate pues perdona pero eso bueno pues si no le pone remedio va a ir a más y entonces te puedes pasar de la raya viendo lo que vimos yo creo que no lo quiere cambiar porque ya no hay nada que cambiar es que vamos a ver Ale es que ella llegó a decir que ella se iba a trabajar o le sonaba el teléfono porque le llamaba a alguien del trabajo o ella se tenía que ir a viajes porque ella al final pues entiendo que trabaja de influencer o lo que sea es que no he entendido muy bien de que trabaja yo creo que sí que como estaban mujeres hombres y viceversa tendrá alguna agencia de representación y pues ella era de influencer ¿sabes lo que te digo? será más o menos conocida pero bueno seguramente pues ya contaba con un número de suscriptores y tal entonces el hecho de que esté tu pareja todo el tiempo diciéndote ¿y quién es? pues yo voy pues yo voy contigo de viaje ¿y por qué? ¿y con quién estás? ¿y cuándo vuelves? ¿pero con quién estás? ¿pero quién está ahí? ¿pero quién te acompaña? ¿pero tú con quién duerme? ¿y en qué habitación? eso es muy peligroso colega y que la gente no se dé cuenta y defienda este tipo de actitudes me parece brutal con el rollo de no es que yo la quiero y no vas a encontrar una persona como yo mira como en el reencuentro si la tiene que llamar sin vergüenza la llama ¿sabes lo que te quiero decir? nunca se queda ahí este tipo de actitud este tipo de personas no al menos en el avance hemos visto que Claudia tiene sangre hombre a ver has pabilado ¿han pasado 3 o 6 meses? es que no me quedo claro dicen que 3 yo entendí 3 oye corregidme y 6 meses ahora o sea han pasado 6 meses ahora pero cuando grabaron el reencuentro fue hace 3 meses o sea que en el debate final tendremos que estar atentos a ver que ha pasado en esos 3 meses también porque le recuerdo que cuando perdimos el hilo Rosario ya estaba con Steven que era el tentador de Tania con el que le puso los cuernos a Alejandro Nieto que no cuentan como cuernos porque no estaban juntos claro yo pensé digo es que al final no nos vamos a enterar de nada digo porque al final que fuerte tienen que suscribirse al canal de medianoche para que vean la reacción al debate sí porque de esto no vamos a grabar debate porque ya ya demasiada isla de las tentaciones ya y si no coincidiera aún con fiestas no pero ya coincidiendo con las fiestas lo de la semana que viene sería un poco lío pero yo creo que va a estar súper va a estar súper bien yo creo que los reencuentros van a estar súper bien tío sí es que lo estoy deseando bueno van que va a ser una hora de programa ¿no? porque son dos encuentros por día sí porque no creo que pongan más de media hora pondrán uno flojo en plan una Paola y un Andreu y luego el fuerte y así irán compaginando pero yo creo que quitando el de Paola y Andreu el resto de lo que he visto está fuertecito está cargado como el vermucasero de medianoche está cargadito está en su punto ¿eh? al segundo ya cortito sí ya yo veía elefantes rosas como Dumbo en fin aquí hay momentos que quiero comentar contigo a medianoche por ejemplo Javi tiene como frases como muy estudiadas ¿no? como por ejemplo la vida me ha dado una hostia de realidad que hasta se me olvidó respirar que tú te quedas pensando es muy bonito pero es muy preparado mucho es una frase muy preparada luego Claudia yo había momentos en las que en las que la de verdad la entendía digo me estoy agobiando yo desde casa me imagino lo que es el día a día ¿no? pero es que las excusas que estás poniendo no me sirven yo creo que en lugar de decir he puesto esto para que tú espabilaras deberías decir he puesto esto a ver si por fin te podía perder y podía deshacerme de ti porque realmente eso es lo que estabas intentando Claudia y no lo ha podido y no ha podido ¿eh? y no ha podido y ni siquiera ella fue capaz de decir que no no se atreve a dejarle es que no se atreve a dejarle es que es muy fuerte el asunto o sea y además ella dice tú eres capaz de aguantar todo y de estar mal conmigo pero con tal de estar conmigo eres capaz de hasta estar mal y no nos hemos querido bien y él decía pero yo te quiero y dice pero no es querer bien y se lo recalcó varias veces ¿sabes? pero me quieres mal le decía todo el tiempo porque dice le dije dame mi espacio y me vienes a buscar y encima soy la mala porque no te voy a buscar yo a ti no es justo es que yo lo entiendo te he venido aquí a vivir una experiencia y este chaval se la ha pasado por los huevos porque primero yo y después lo que sea y todo el mundo es que lo está haciendo porque está enamorado usted no es en estado enamorado sí pero sé cuál es mi lugar en la vida porque yo puedo estar enamorado pero no obsesionado exacto porque cuando hay obsesión el amor ya no es sano no y puede ser hasta peligroso entonces por eso te digo que no hay que justificar estas cosas es como que jolín todo el mundo querría a alguien como Javi que se preocupe de ti que te cuide que sea bueno que le pongan una isla con un montón de tías buenas y no haga nada a mí no que no sé qué no sé cuánto prefiero un tío que también tenga su espacio y me diga necesito mi espacio yo no quiero un Javi en mi vida te lo digo yo tampoco yo que me voy a Barcelona contigo me voy a tenerife con mis amigas dentro y salgo hago mi vida yo que no puedo depender de nada y que nadie nos cuestiona o sea con las parejas que tenemos nosotros que nos quejaremos de nuestras parejas a veces yo no yo me quejo pero la verdad que con esto no tengo ninguna queja con el espacio por eso te digo o sea la tranquilidad que podemos tener nosotros de ir donde nos dé la gana hacer lo que nos dé la gana y nuestro trabajo y no tener que darle explicaciones simplemente decir estoy bien ya está o sea no tener que dar explicaciones de nada que no sean tóxicos que no estén encima tuyo que no te agobien pues ustedes que entiendan que un sábado a lo mejor estamos metidos aquí grabando en lugar de estar de fiesta tomándonos algo y es que no hay ni comparación lo siento pero lo sano lo sano por encima de lo romántico empedernido exacto escucha y que a nosotros también nos escribe gente por privado y te escriben yo que sé mogollón de personas diferentes al cabo del día hombres mujeres de todo y yo a mí nunca me ha dicho el becario quien te escribe y con quien estás hablando y ese quien es y no sé es que nunca en la vida yo si le cuento en plan mira me está escribiendo para preguntarme otra cosa es que tú le cuentes si yo te decía que para cotiquear que por eso te digo que yo nos podremos quejar como todos ellos se quejan de nosotros con sus amigos yo me quejo del becario de chorradas las puertas de los armarios de la cocina abierta de tonterías pero que luego en la realidad yo doy gracias de no tener un Javi en mi vida te lo prometo te lo prometo porque que una persona esté obsesionada contigo hasta tal punto no es no es nada agradable no te resulta romántico como a Claudia el primer mes en plan jo que pobrecito que nunca se había enamorado tanto soy su primer amor cuidado y ojo que Claudia porque también también hay hay gente que dice por ejemplo bueno ella ya sabía como era ella le conoció así no es que ella no le conoció así el mismo lo ha reconocido claro es que ella no le conoce así yo te compraría la moto si Claudia realmente dice bueno chica tú ya le conocías él siempre ha estado así siempre ha sido igual de obsesivo siempre ha estado pero es que no es así él fue con el tiempo y además es un chaval muy raro porque está más dolido por lo de que le haya llamado mueble que por el beso en sí sí y aparte él recalcaba tuviste la última tuviste la última cita pero dormiste dice pero no hice nada pero dormiste pero dormiste y yo sí al menos te lo está contando no te hace un cristian que te dice no me iba a engañar me iba a estar yo ¿sabes? y luego me hizo gracia porque recalcó mucho él empezaba en plan es que yo tengo un diamante en casa y tal y yo la quiero más que a mi vida y dice Claudia bueno me quieres mal dice él pero es que yo te quiero y dice pero es que no estamos queriéndonos bien es que te está dando esa es la hostia de realidad que has tenido no el morreo de ella con porque él lo ve como una prueba de amor como diría Andreu de hacer el amor pero hola por favor la cara que se le quedó cuando se enteró de que a Claudia la habían desterrado un día entero con Álvaro que al final la pasa más tiempo con Álvaro 48 horas mínimo juntos a solas mínimo 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 sí 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 es que de verdad y cuando dijo lo del diamante yo pensando pues púlelo no voy a hacer que se la pula otro no hay cuidado cuidado con los diamantes que los diamantes son algo que la gente valora mucho Claudia no es que sea un diamante yo creo que llega más como a cuarzo pero vamos en fin y y ya te digo en general es una pareja un poco incoherente porque ella diciendo que al otro le da igual que se bese cuando ya sabe que estaba sí y luego el otro diciéndole a una persona quiere me ama me ama me y luego en plan ella dijo es que Javi tú no eras así era feliz y él dice Sandra yo la voy a reconquistar porque voy a ser igual de feliz que era antes voy a sonreír y es como eso no lo puedes hacer eso no lo puedes es como es como un niño que tú le dices sabes lo que has hecho mal tú sabes que has hecho mal al pintar la pared y el niño y tú le dices al niño que has hecho mal y él es que he pintado la pared y ya no lo voy a volver a hacer porque vienen los niños y lo dice y lo dice mientras sigue pintando mientras sigue pintando escríbelo en la pared no voy a pintar mal como si fuera Bart Simpson no pintaré más la pared de mamá y me ha recordado a eso a los niños traviesos a los que se les corrige y lo dicen en voz alta pero saben que cuando te des la vuelta hace la travesura mira si tú pierdes la felicidad porque lo que está lo que está diciendo Claudia es algo coño es algo serio que tú pierdas la felicidad y nunca te rías con tu pareja lo decimos así muy en cachondeo no es que no nos reímos juntos no no es que ojo que no te rías con tu pareja yo es lo que más hago con mi pareja tío reírme es que se pasa el día haciendo el gilipollas y yo también es que es eso es que si no te ríes con tu pareja ya apaga y vámonos qué aburrimiento pues tú imagínate cómo tenía que ser de intensa esa pareja y las peleas o broncas que debían tener para ya dice cuánto tiempo mira cuando ella le mira a él y le dice cuánto tiempo hace que no nos reímos tú y yo o sea tú ahí te das cuenta de que tienen un problema serio que él no quiere ver lo que pasa es que también Claudia debería de controlar un poco cómo dice las cosas lo que tú dices no tiene no tiene no tiene el don de la palabra porque va y dice tú sabes Javi que yo nunca he puesto los cuernos y dice el día y a mí sí me he tenido que comer yo el marrón es que claro aquí ya la entienda o sea que me digas que no se los has puesto a todos y a lo mejor me has puesto a parir a tus exnovios y me has dicho que son unos cabrones y nunca le hiciste nada y me lo haces a mí que en mi cabeza yo soy un romántico empedernido claro claro sabes entonces dice Javi claro todo el mundo empieza pobre Javi porque Javi dice cosas del tipo ya yo no puedo confiar en nadie no puedo creer en el amor quizás debería de decir tengo que cambiar mi actitud porque con esta no me está yendo bien porque a todos nos gusta no los malotes como tal pero una de cal y una de arena siempre está bien una persona que siempre es lo que tú digas mi amor comemos donde tú quieras con tal de que tú no me dejes hago lo que tú quieras que quieres que deje de ver a mi familia pues cuidado con eso sí es que no es normal tío de verdad tú coges te metes en un programa tu pareja está viendo que te enrollas con tal y de repente os encontráis y a ti tu pareja te dice te quiero o sea antes de cualquier cosa te quiero coño te asusta eso te asusta colega o sea tú piensas tío dime algo dime estoy súper decepcionado no hace falta que chilles no hace falta que hagas pero dime algo y por eso pues mira es que es más o menos no es lo mismo vale pero me recuerdo un poco a Xavi con Dana en plan no pasa nada voy a estar aquí apoyándote voy a estar aquí apoyándote aquí fuera sí sigue siendo novio vale no lo sabía hombre que le gusta un poquito el faranduleo claro le gusta la tele y estas cosas pero escucha ese tío yo no estoy diciendo que tengas que dar un golpe de la mesa y decir me has sido infiel no sé no pero joder o sea él no pasa nada aupa tú guapa venga que te quiero cariño no es pero de todas maneras de todas maneras tampoco era normal mira Claudia puso cuatro excusas para para la infidelidad primero que no estaban en su mejor momento segundo que se dio cuenta de que Xavi no estaba cumpliendo con lo que le había prometido tercero fue que se dio cuenta de que su relación no estaba del todo bien cuando pasó el destierro sabes lo que te digo que también es que tú la ves y dices pero es que tampoco hay por donde cogerla la puedes llegar a entender empatizas con ella y por si acaso no te quedó claro ella pensó en ella vale que no lo repitió si no lo repitió cien veces no lo repitió pero es que también piensas ya pero tú misma has dicho que te arrepientes de las formas pero no del beso entonces tú misma te estás dando cuenta de que la forma con una persona así llevarlo a la tele era como que todo el mundo vea lo que tengo que aguantar en mi día a día y me entienda y es como que le ha salido mal el experimento claro que le ha salido mal porque ha tenido que cargar con el muerto o sea ella pensaba deshacerse de él ahí y no ha podido y ha tenido que seguir cargando con él como en plan mira yo creo que a ella le ha pasado lo siguiente ella está desenamorada ¿vale? ella ya no siente ciribitas en el estómago ya no siente nada le quiere pero no está enamorada entonces el plan de ella era o lo dejo o lo cambio o lo cambio por un bolso claro si el cambio como los regalos de rey claro el vale ¿no? el vale del cambio o sea yo creo que ella pensaba no puedo perder de ninguna de las maneras porque si si le dejo pues bueno al final era lo que lo que yo necesitaba y si él cambia volveré a enamorarme de él ella cree que ese amor y lo siento pero el amor una vez que se pierde ya no lo recuperas o sea eso no vuelve más es cierto pero ella cree ella cree esto esto que me está pasando que ya no siento lo mismo por él es porque él ha cambiado si él vuelve a ser mi Javi yo ¿sabes? como que volveré a enamorarme exacto volveré a estar enamorada volveré a enamorarme de él pero no eso no va a pasar porque porque no es que no es que tú ya has perdido ese sentimiento entonces Claudia ha perdido porque no ha hecho ninguna de las dos cosas no ha conseguido eso te iba a decir ella tampoco alcanzó sus objetivos dentro de la isla no no los alcanzó porque ella vio que él no se dejó llevar por la situación y él dice yo he bailado yo me he dejado llevar que en comparación a lo que yo estaba pasando en casa pues ya es un avance y ella pues yo eso no lo he visto que no lo hayas visto no significa que no exista pero tampoco es lo que ella quería en el fondo ella no sabe ni lo que quiere ella lo que quería era un cambio de él pero tan radical sabía que no lo iba a ver ni de coña entonces sabías a lo que te estabas exponiendo no me da ningún tipo de pena porque si tú me dices a mí bueno es una persona que lo único que le falta es desinhibirse un poco no era solo desinhibirse tú querías también que cambiara su auto su control contigo tú querías que cambiara su forma de ser completa y eso no lo iba a conseguir en una villa no 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 y ella empezaba ella empeñada en que si lo iba a conseguir que él tal y cuando tal dijo esta es la mía que le den por el puto culo yo me he enamorado del televisivo del que queda bien en la foto del que sí del instagrameable claro claro y al final es lo que ha pasado sí 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 tal cual tal cual tú qué sentimientos tuviste con esta pareja a medianoche sentimientos de sal corriendo o sea es decir no no podéis estar juntos o sea no no os hacéis bien ¿sabes? es como esto ya está roto y cuanto antes lo asumáis y lo aceptéis mejor no llevan a ningún lado esta pareja sufren sufren los dos ¿sabes? estas parejas de sufridores que dices joder coño ¿sabes? pero ¿por qué? bueno pues sufren muchos sufren es lo que dice ella no nos reímos ¿por qué? porque sufrimos porque sufren en la relación es que no es una relación a ver como decirle que aunque mucha gente lo vea romántico en plan joder como es tío no porque él hasta dentro de su romanticismo ni siquiera es feliz entonces ¿cuál es la finalidad de una relación así? romperla sí claro romperla aprender y no repetir claro es que no hay más y además que se han ido juntos porque ella dijo que es la última Javi la última ay por favor qué necesidad la última la última la última cuántas oportunidades se habrá dado esta pareja para nada porque ya lo vimos en el avance y él sin hacerle caso y él sin hacerle caso ella tienes que aprender de esta y él qué guapa estás Claudia y ella por favor Javi que te estoy hablando es que no ha entendido nada pero es que ella tampoco o sea es que ella tampoco él no quiere entender y a ella le conviene también dice mira me voy de aquí con él yo no quedo como la mala y terminará cagándola afuera y tendré la manera perfecta de dejarlo y ha gasto más por culo es lo que ha pasado que nadie se lleve las manos a la cabeza cuando vean lo de la semana que viene porque es lo que ha pasado aquí no hay un ha triunfado el amor no 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 que va y aparte que dice mi novio pues al final va a ser verdad que existe el amor y yo yo así tranquilito mandándole un audio a medianoche y yo ay señores de verdad vaya a decir nos ha quedado bueno bueno ha tenido de todo ha arrancado va a ser una edición que más que estar bien por lo que ha sucedido durante la edición vamos a disfrutar más fuera ya o sea sabiendo cómo han quedado los mamoneos de fuera la edición que terminó arrancando las últimas dos semanas y llevamos tres meses comentando esto sí 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 tal cual tal cual o sea no pasaba nada es que no literal que no ha sido una edición bueno vale la hemos comentado hemos hecho lo que hemos podido a veces hemos tenido que echarle fantasía para sacar un vídeo adelante ha sido una edición diferente ha sido durilla de comentar porque muchas veces había que inventarse el contenido no inventárnoslo en plan de que sea mentira sino de vamos a rascar de un acto tan torpe tan tonto como por ejemplo una nalgadita en el culo para decir sabes que ha saltado la alarma y creo que al final nos ha servido para darnos cuenta de que este formato necesita un refresco necesita un una actualización un update vale necesita renovar un parte de su formato o o hacer las vías mezcladas para que también como hacen por ejemplo en amor confianza que no vayan los chicos por un lado y las chicas por el otro sino que hayan un par de chicos y tres chicos tres chicas tres chicas con pareja los separas y los metes contentos y quien sabe si pudiera surgir algo entre personas con pareja y eso le da un vuelco total al programa separar las ediciones VIP de las anónimas me parece súper importante también si no sé algo algo habrá que tendrán que inventar nosotros no será por ideas ya que hemos dado bueno creo que el error es buscárselos a todos en plan viceversa sí viceversos o sea hayan estado o no hayan estado mujeres y hombres y viceversa pero el perfil es ese entonces yo creo que el error es esto y yo tendrían que hacer creo que tendrían que hacer ya parejas de todas las edades de todo de todo tipo de todo estilo porque es que es eso al final son todos que se ponen a bailar y todos conocen las típicas canciones no sé no hay de repente un metalero o yo que sé claro tío hazlo diferente ¿sabes lo que te digo? o sea el chofer de Ruiz Mateo el señor Nicolás uy 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 qué hombre qué hombre qué hombre algo tienen que hacer pero bueno no sé ha estado flojillo por estadística tenía que suceder ha estado bastante flojo sí o sea era lo que hablábamos con Lada o sea por estadística tenía que suceder una edición más floja porque es verdad es que no pueden ser todas o sea no puede ser que tengas tampoco podemos ver la misma intensidad en todo porque al final hasta lo intenso pierde la gracia sí sí exactamente no pueden estar ahí porque ya lo que faltaba después de lo de de lo de Álvaro del trío ya era una orgía todos juntos o sea claro era todo cada vez más fuerte cada edición tenía que tener algo más que la anterior bueno pues esta ha sido quizá la más paradita de todas pero pero en fin que yo creo que los componentes que tienen que yo espero que cuando renueven no la caguen en el sentido de querer añadir como más morbo más mierda meter más cizaña entre las parejas tal y cual forzando situaciones no forzando no no sino que sino que lo que te digo pues de repente un pues parejas de todos de todas las edades o de repente una edición que no sea de chavalillos y chavalillas de 20 años que está muy bien que está muy bien pero yo que sé de repente gente a partir de los 30 y pico que tienen otra mentalidad claro mira es que la gente piensa que los que tenemos 30 y pico ya no mira una Estefanía pero si es que hoy en día Estefanía tenía 34 cuando entró no tenía mi edad sí yo creo que sí Estefanía tiene que estar ya pues camino rondando los 40 ¿no? 38 bueno o sea quiero decir ¿sabes? pues bueno entonces pero bueno ya como que normalmente yo que sé pues a lo mejor tienes otro tipo de pensamientos ya hay gente por ejemplo la mayoría de gente de mi edad pues ya tiene o son divorciados o tienen una familia hijos tal y cual bueno pues eso es otra visión ¿sabes? ya como otra experiencia en la vida es otro rollo ya has has pegado muchos tiros y el amor lo ves de manera diferente ya si caes caes de otra manera no te enamoras como es que me he enamorado Sandra ¿sabes? ya es como venga amor vamos aquí a chuscar que ¿sabes? lo que te digo es otro rollo es otro rollo entonces no se dan cuenta de que el potencial lo tienen ahí ahí en dejarse ya de cuerpos que no digo yo que no puedas tener un cuerpo 10 con 40 años pero entiéndeme el estándar claro quítate el estándar es que también a lo mejor esto está llevado por el director por el creador de élite que dice que ¿quién quiere ver un gordo en su serie? que es como what the fuck dice la gente quiere ver gente así quiere ver a gente no real porque luego me hace gracia porque dice no ponemos gente atractiva para que tal porque a la gente le gusta ver perdona pero lo madre que a todo el mundo le encanta que tiene solo una ceja yo menos guapo lo veo de todo ay por favor ellos tienen edad de ser hijos míos no hay ni una normal sabes yo que sé yo es que soy mira ahí me puse a ver otra vez crónica vampírica porque yo cuando no encuentro una serie en la que engancharme siempre vuelvo a crónica vampírica esos dos hombres peleándose por una dos vampiros peleándose por una mujer fea porque es fea la pobre fea está bien la serie yo no puedo ser imparcial lo siento o sea soy muy fan a mí todo lo que sea vampirismo en plan True Blood que no sé si True Blood la llegaste a ver no pues yo creo que esta te iba a gustar mucho más fíjate sí es que es muy así como de humor negro sarcasmo no sé tiene su parte de romance también de vampiro el licántropo mira que me pone a mí un licántropo a mí un hombre con pelo en la espalda que me gusta llámalo licántropo llámalo José María pero bueno pero claro es que yo soy muy de eso de no a ver yo te paso de ver esto a verte las chicas de oro tú sabes que yo no tengo término medio bueno yo es que para la serie soy muy raro no raro no es que para mí lo raro es encasillarte en un único género y que ya no salgas de ahí a mí no sé yo por ejemplo me enganché y la he visto cuatro veces la serie entera es una miniserie pero es una serie se puede llamar así que es de Kate Winslet que se llama Mark of Easton que ella es una investigadora mira de verdad yo no había visto nunca una serie tan buena te lo juro que es que yo dije tiene que estar en mi top 3 de serie favorita de la historia de la humanidad yo creo que soy así está en HBO pues no me la apunto apústate la que yo te doy mi clave así te la ves y la tengo con quien comentarla porque de verdad pedazo de serie o sea yo soy así muy raro a mí una serie o me gusta o no me gusta no tengo término medio yo juego otro no la termine de ver yo sí fíjate pensaba que no me iba a gustar y al final sí que me gustó y me enganchó a mí me estaba gustando pero el esperar por temporadas a mí me cansa entonces claro yo llegué tarde yo llegué ya cuando ya iban por la tercera temporada y digo bueno pues tengo tres temporadas pero claro luego cuando yo me terminé de ver la tercera todavía se estaba emitiendo es decir que todavía había que esperar año y medio para la cuarta y perdí el hilo y perdí el interés yo admiro a la gente que es capaz de esperar un año para una temporada eso es lo que me pasa a mí con Cobra Kai que te tienes que esperar pues claro ¿sigues viéndola? sigo viéndola es que me encanta es que me encanta o sea de Karate Kid ¿no? sí y luego también otra que pasa lo mismo que es de Superhero The Voice se llaman me encanta pero claro lo típico te ves todos los capítulos de golpe y luego te tienes que esperar pues otro año a la siguiente a la siguiente entrega y esa serie por eso termino yo viendo a Ida es que Prein Video tiene todas las marranadas que a mí me gustan Ida Siete Vidas Hospital Central Los Serranos Aina y Los Siete Farmacia de Guardia es que joder es que tengo de todo todo para los Millennial está ahí canguros no canguros están a tres playas pero tengo compañeros tengo al salir de clase periodistas es que tengo de todo y periodistas madre mía periodistas está la niñera póker de reina es que anclados que solo duró una temporada pero es que yo de verdad me lo paso pipa y ahora pues claro ahora que tengo el fin de semana libre y en lugar de ver una serie que ya yo quería ver o lo que fuera que tenga pendiente que me voy a ver una serie que he visto 20 veces es muy yo películas de navidad esta los fantasmas atacan al jefe claro ya ha caído ya tres veces esta navidad es que no se puede ver menos o sea es que es así y luego el día de la marmota que no se llama así pero yo la llamo así la película que es la de atrapado atrapado en el tiempo nunca la he visto uy pues ya la estás viendo claro después del capítulo de Aida que se van al campo es muy buena me encanta me encanta es que yo no sé a mí la navidad me sabe a cine clásico no tiene que ser navideño cine clásico pues te pones pues una gilda pues ya está y te pones a ver gilda con todo apagado las luces de navidad parpadeando que me tienen hasta los cojones eso es la navidad señoras y señores y nada medianoche muchísimas gracias por haber venido conmigo al debate al final lo queríamos hacer rápido para ir a tiro hecho ya han sido casi dos horas bueno es que ha estado interesante hemos intentado ir al grano y el grano nos ha explotado la cara como estamos que traviesas muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado esta temporada ya saben que está un poquito en el aire porque creo que grabaron dos temporadas y está un poquito en el aire si volverán los debates o no todavía tenemos que barajar no barajear como dije yo una vez que casi me comen tenemos que barajar las posibilidades ver cómo es la edición ver cómo lo van a plantear porque esta edición nos ha jodido lo de lo de que no está adelantado en el Mi Tele Plus y aquí cada uno nos hemos puesto cuatro canales por lo menos por persona y estamos para generar contenido nuestro para luego hacer es jodido entonces quién sabe ¿no? habrá que ver el casting también y si la edición es atractiva y digna de comentarse y ver las primeras impresiones yo creo que si te entra ya por el ojo así de entrada te hace una ilusión tremenda o sea estás deseando ya sentarte para comentarlo es que es eso es lo que me ha faltado a mí esta edición de decir llegaba el viernes y digo a por ello pero como venga como si tuviera que grabar un vídeo más no es como buah que vamos a vamos a petarlo hablando de esto es que ha pasado tal es que no sé qué o no sé qué necesito decirlo sabes no era como me ha faltado mucho entonces veremos a ver la próxima oye a lo mejor es lo que te digo que hay una esta ha sido flojilla pero yo tengo todavía fe en este reality o sea es mi reality favorito de todos los tiempos y escuchan un poco a la audiencia uy el favorito yo creo que sí uy que bruta ponganle cero ay que de verdad que bruta pero si el mejor fue el mejor fue el de el estudio de actores el de que era como operación triunfo pero que de actores que lo quitaron porque tenía 140.000 espectadores y era de antena 3 y se ponían a dar clases de interpretación ay ni lo vi una maravilla pues ni lo vi pues imagínate como voy a saberlo yo si ni lo he visto el mejor reality de la historia de España y esto no lo digo de coña lo digo muy en serio es Hotel Glamour yo lo siento pero yo ese programa yo era muy muy joven pero aún así lo recuerdo eso era una maravilla te lo compro sí 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 Dinio que por cierto Dinio está metido en problemas ahora mismo pero estaba Arami Fuster Yola Berrocal Poseída por el demonio ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! ¡Buah! ¡Qué brutalidad! En Malena Gracia que luego sacó un disco que fue disco platino en España va a ser disco platino no hace falta mucho tampoco el peluquero el ex de Cali Juan Miguel Juan Miguel Juan Miguel sí 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 presentaba Jesús Vázquez dicen que Jorge Javier Vázquez Jesús Vázquez ya estaba primero sí y luego también estaba el dame la mochila ¿cómo se llamaba aquel? Pocholo el Pocholo el Pocholo es que fue brutal Hotel Glam y en Carni la madre de la madre de Patricia Ledesma sí 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 madre mía fue muy buen reality tío y creo que lo quitaron por falta de audiencia y tenía dos millones y medio de espectadores que hoy en día Telecinco daría lo que fuera por esa media pues imagínate es que fue una maravilla y luego estaba la competencia en Antena 3 que era el castillo de las mentes prodigiosas que era lo de los videntes que estaban a mí de jueza yo me lo vi entero tía estaba la bruja Lola yo me lo gocé entero oh mira yo me gocé entero todos los realities de mierda que ustedes se puedan imaginar confianza ciega cuando nadie lo veía yo ya lo había visto lo echaban a las tantas de la noche y eran que es el origen de la isla de las tentaciones realmente pero ya a mí yo me quedo con superviviente yo es que lo vivo mucho las pruebas el rollo de de que sea así supervivencia este año no está Lara Croft como ya la llamo pero bueno que ha habido movidita estará como se llama esta otra chica Laura me des no me sale el apellido la del tiempo bueno a ver también uno se cansa tanto de estar viajando y siempre no no sé yo creo que sí por lo visto han dicho yo esto no es una cosa mía esto de lecturas o de semana no me acuerdo que la revista fue que le habían prometido como venga aguanta superviviente tal y te vamos a dar algo y no como que nunca se lo llegaron a dar y no y no llegaba es muy sacrificio al final dijeron superviviente es Lara y es que es verdad superviviente es Lara puedes cambiarme al presentador porque si no estás Jorge Javier está John Ara Mendi está Carlos Sobera pero al final Lara desde allí no sé ya son muchos son ocho años viéndola claro entonces va a costar un poco adaptarse pero yo supongo que como todos nos terminaremos acostumbrando como cuando Mercedes Mila se fue sí y fue una puta mierda pero bueno luego se fue a presentar un programa de libros con un perro pero bueno que da igual mira que a mí me daba rabia a veces Mercedes Mila porque era muy muy partidista o sea era como de verdad demasiado pero era el espíritu de gran hermano es que era gran hermano es que es lo que a veces no pero bueno que ella lloró diciendo déjenme ir no me lo hagas más difícil porque el público no irme me voy a ir o sea no me lo ponga difícil porque irme me voy a ir lo tenía muy claro y en algún momento aunque la gente no lo quiera entender nos tendremos que ir nosotros porque youtube no es eterno y bueno todo el mundo dice es que sin ustedes youtube y nadie es indispensable hoy en día no estaremos a lo mejor estamos un mes sin subir vídeos nos echarán falta tres días y luego ya pues vendrá otro porque esto es así esto es cíclico ¿dónde estará ahora Adelita Power? bueno tiene un podcast madre mía pero me refiero a ese auge y en la yellow mail o la youtube es una plataforma constante continúan esta gente continúa pero claro no es no es el auge sí entonces claro ¿dónde estará JP? bueno en su casa y espero que sin cámara y sin internet lo teníamos que mencionar es que claro es un clásico no puedo con él no puedo con él no puedo con él de verdad es que es algo que me supera y mira que a mí no me cae mal nadie de youtube realmente sabes que entre peor me cae una persona más lo consumo sí esto es al revés que no puedo ni oírlo de verdad lo digo señoras y señores felices fiestas que nos vamos sin desearles una feliz navidad que ustedes estarán viendo esto el 25 de diciembre espero que hayan pasado una noche espectacular con sus seres queridos sabemos que estamos grabando para los 3 o 4 que nos ven siempre porque en navidad nadie nos ve es verdad es nuestro regalo de pipi noel y nosotros seguimos ahí al pie del camión como diría lo de yoli subiendo al pie del camión seguro que es de las que dice a mozo grodo señoras y señores recuerden pasar por el canal de medianoche tanto en el principal como en el secundario van a tener vídeos de la isla de las tentaciones y nos vemos muy prontito muy prontito en una siguiente edición chao y felices fiestas felices fiestas qué bonito nos ha quedado esto sí es una despedida no lo de javi jajaja jajaja